Va a ser una cosa distinta porque vamos a apuntar con la presencia de Procuraduría, Superintendencia de Servicios Públicos, Ministerio de Ambiente, una cantidad de actores nacionales y de actores locales que están realmente interesados y que tienen injerencia directa con este proyecto que seguramente no van a permitir que pase una cosa que esté desbordando la norma. Sin embargo, nosotros previendo que esto pudiese tener algún tipo de extra limitación le enviamos una comunicación al director de la CBS el pasado 29 de mayo en la que simplemente le estamos haciendo una recapitulación de normas. 29 de agosto. 29 de agosto, perdón. Nos estamos haciendo una recapitulación de normas, le estamos recordando en qué consisten las audiencias públicas ambientales, en particular en qué consiste la audiencia informativa, en la que yo les dije artículo 2, es el 9, perdón. El artículo 9 del decreto 330 del 2007, emitido por el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, hoy Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, dice reunión informativa. La reunión informativa a la que se refiere el número 8 del artículo 7 del presente decreto, tiene como objeto brindar a las comunidades por parte de la autoridad ambiental mayor información sobre el alcance y las reglas bajo las cuales puede participar en la audiencia pública y además presentar por parte del interesado en la licencia de permiso ambiental, el proyecto, los impactos ambientales y las medidas de manejo propuestas, de manera tal que se fortalezca la participación ciudadana durante la audiencia pública. Esta reunión deberá realizarse por lo menos 10 días hábiles antes de la celebración de la audiencia pública y podrá asistir cualquier persona que así lo desee. Aquí, como lo leímos ya, el objetivo es mostrarle a la comunidad cuál es la mayor información posible del proyecto, el alcance y cuáles son las reglas bajo las cuales van a poder participar en la audiencia pública ambiental. Por eso sí es importante que la comunidad que esté interesada en participar le dé un vistazo al decreto 330 del 2007 del Ministerio de Vivienda y con eso entiendo un poco qué es lo que va a pasar en este decreto. También nos dice que la audiencia pública, por ejemplo, se recibirán opiniones, informaciones y documentos que deban tenerse en cuenta al momento de la toma de decisión por parte de la autoridad ambiental competente. Es decir, esto no es tampoco un espacio de debate. La audiencia pública tampoco es un espacio de debate. Aquí no vamos a decir si quiero o no quiero ni por qué quiero, que simplemente con una responsabilidad y con una seriedad vamos a decir cuáles son nuestras observaciones, vamos a hacer nuestras intervenciones y vamos a entregar información que consideremos sea una información relevante y que sea técnicamente avalada para que pueda reposar y pueda ser tenida en cuenta por una autoridad ambiental que confiamos que responsablemente liderará estas audiencias que se llevarán a cabo en la ciudad de Montería en razón al otorgamiento o no de la ampliación de la licencia ambiental.